Cabildo Tenerife va a seguir apostando por este tipo de iniciativas, de impulso. Estoy absolutamente agradecido tanto a César como a Lidia, a los premiados, porque son un ejemplo, un ejemplo para nuestra sociedad en conjunto, no solo para la gente joven. Son gente emprendedora con impulso, con conocimiento de lo que es los universos actuales del 4.0, todo lo que es la tecnología. Es importantísimo porque en estos momentos nuestra isla sufre un nivel de abandono y necesidad de rescate en nuestros espacios agrarios que es crucial. Desde el Cabildo de Tenerife solo tenemos que empezar a trabajar para que ese terreno, esas tierras y esos espacios tengan personas como César y como Lidia para que el futuro de nuestra isla salga adelante. Quiero dedicar este premio a todos los que han creído en él y me han ayudado a estar aquí, pero sobre todo al que menos creía, mi padre, el que me dio fuerzas para evolucionar con su tozudez. Mi momento más satisfactorio en estos cinco años fue cuando, antes de la última vendimia, vio cómo el viñedo había recuperado su vigor y su producción. Que sirva un poco de ejemplo de que la agricultura, el medio rural, la naturaleza, forma parte de nosotros, de nuestra propia naturaleza como humanos y muchas veces la perdemos o nos distraemos con otras cosas y yo he recordado que eso está en mí.